Fidel se ha visto afectado con los constantes incrementos de la gasolina. Este taxista asegura que en algunas ocasiones las ganancias del día no le alcanzan para el sustento de su hogar. Una solución para erradicar esta problemática sería aumentar la tarifa. Nos ha ido un poco más mal que cuando nos valía menos. De lo que nos afecta bastante y no nos han aumentado nada las tarifas, seguimos con las mismas. La Unión Estatal de Transportistas en repetidas ocasiones ha exhortado al gobierno estatal y municipal para que hagan un llamado a la autoridad federal y otorguen un subsidio a la gasolina para que el sector evite pérdidas económicas ante el constante aumento de los hidrocarburos. Al iniciar con los gasolinazos, el diésel tenía un valor de 8 pesos con 64 centavos el litro. Actualmente cuesta 13 pesos con 17 centavos. Benjamín Garza destacó que se acerca una de las peores temporadas del año para el transporte público, el verano. En este verano se va a presentar una característica quizás no vista con anticipación en donde obviamente el costo se fue muy arriba, el costo del combustible, y también hay una baja natural del abordaje por el clima y las vacaciones. Entonces esto va a presentar una temporada muy compleja para el transporte público en la Ciudad de Mexicali. Ante las pérdidas económicas que se suscitan, analizan el aumento de tarifas, aunque aún no han hecho la petición de manera oficial. El esquema de aumentar la tarifa es el último recurso el cual estaríamos impulsando. ¿Por qué? Porque aumentar tarifas significa que te baja el abordaje. Entonces tuviéramos que hacer algo para poder propiciar que se siga subiendo la gente al transporte público y que aumente la cantidad de personas arriba de los camiones. Entonces, pues sí, sí es necesaria una actualización en las tarifas, ¿verdad? Pero nos da mucha preocupación porque también hay un castigo de la población cuando esto se incrementa. El gasto en el combustible aumenta un 33% al encender aires acondicionados durante esta temporada de verano. Lo tendrán que hacer a partir del 15 de mayo. Con imágenes de Daniel Melero, Carolina García, Noticieros Televisa. Gracias.